Hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, aquí su anfitrión, el Dr. Heinrich Mayer, de Legión Salud. Pues acabamos de presentar una terapia de esta paciente que vino por consulta con su rostro, con muchísimo fotoenvejecimiento, líneas de expresión. Y pues en este caso trabajamos, hicimos el tratamiento en cuatro fases. La primera fase fue la limpieza con una solución con ácidos grasos de cadena media, sin ningún aditivo, para venos, libre de para venos y de PCBs. Entonces, lo enriquecimos con un poquito de aceites esenciales, que son una maravilla para este tipo de tratamientos de la epidermis. Utilizamos la semilla de zanahoria, que es excelente para tratar todo lo que es manchas, paño. Utilizamos la manzanilla para desinflamar y la salvia, para tranquilizar un poquito la piel. Posteriormente, bueno, vino ya la parte de la mesoterapia, que es la aplicación de un medicamento, que son cultivos celulares de embrión, junto con, combinados con fitofármacos, o sea, con extractos de plantas, para promover la regeneración del colágeno, que finalmente el colágeno es la sustancia, es la matriz, que le da la fuerza tensil a la piel. Muchas veces se nos habla sobre lo que es colágeno hidrolizado, o otro tipo de colágenos. Sin embargo, el problema del colágeno es que es una molécula muy grande, y es muy difícil que pueda entrar a través del epidermis. Entonces, a través de lo que es la terapia celular, nosotros hemos descubierto que es al revés. Primero lo que tenemos que hacer es estimular a aquellas células que se encargan de producir el colágeno, que son los fibroblastos. Y a través de los cultivos celulares de embrión, que son células pluripotenciales, es decir, que se pueden diferenciar, se pueden convertir en cualquier tipo de tejido o de células, en este caso de epidermis, que sería el ectodermo. Pues es a través de esta manera, nosotros podemos promover que la piel se vaya regenerando, que vaya volviendo otra vez a tener ese tono, que se va perdiendo, pues obviamente con el paso de los años. Posteriormente aplicamos el láser, que es luz informada. Finalmente es una estimulación a la mitocondria, que son las fábricas de energía del cuerpo, de la célula. Y a través de estos fotones, de estos cuantos de luz, lo que hacemos es también promover la regeneración de los tejidos, en este caso el tejido conectivo. Finalmente cerramos con la aplicación de ácido hialurónico, que es una parte del componente del tejido conectivo, que es el cemento, finalmente, que es el que sustenta todo lo que tiene que ver con las células del epidermis, de los vasitos linfáticos, de los capilares. Y a través de esto, pues ya, digamos, redondeamos el tratamiento. Entonces estos son tratamientos que se pueden hacer en el consultorio, no tienen ningún efecto secundario, y a lo largo de seis, siete sesiones ya se empiezan a ver los resultados. Entonces a través de este video, pues también queremos difundir que la medicina biológica también tiene una aplicación en la medicina estética. Y pues espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por su atención. Y aquí los esperamos. Buenas tardes.